La carretera de 9 kilómetros que comunica con las comunidades de Hoja Ancha y la Filipina del municipio de Jamao a Norte será asfaltada. El anuncio lo hizo el alcalde de Jamao, Aramis Peña Bonilla, en un encuentro con moradores de la Filipina, quienes a través de una alianza han recolectado la suma de 3 millones de pesos para imprimar la vía, que se convierte en una necesidad imperiosa para el desarrollo sostenible de la zona. Para la calle de aquí de Jamao, de las Filipinas, nosotros hablamos con Fabio y con otros representantes que íbamos a ponerle material y asfalto hasta la calle de la subida de Arroyo Prieto, porque el presupuesto no nos alcanzaba para hacerlo hasta la Filipina. En el encuentro asistieron la diputada de la provincia de España, Olfalida Almonte, y los ingenieros Giovanni Campos y Marcos Marte, quienes le explicaron a los comunitarios los alcances de la obra. Esta calle se lleva unos 7 millones y algo de imprimación, usted oye, bajando el costo, porque aquí tenemos 9.5 kilómetros con 7 metros de ancho, porque yo la medí bastante veces, la calle esta. Se han entrechado en alguna parte, pero ella mantiene todavía ese promedio de ancho, que son unos 7 millones y algo que se lleva de imprimación a esa calle. Que la comunidad o las autoridades, porque nada más hay esta acción de que firmar, también tienen que firmar unos 14 kilómetros más que tienen que hacer. Mientras que el ganadero Fabio Jiménez, en representación de la comunidad, explicó que ha sido un esfuerzo mancomunado recolectar los recursos a través de miembros de la comunidad, residentes en la ciudad de Nueva York. Y para hacer lo que hemos hecho, gracias a Dios y a la comunidad, y al esfuerzo mío, porque de verdad tengo un millón de pesos y algo, que no sé cuándo me voy a incorporar. Porque este es un compromiso, tanto Dios falida, el señor Danilo Medina y nosotros como alcalde. Y por eso estamos aquí, que felicitamos a la comunidad por haber asistido. El presidente de la República, Danilo Medina, destinó la suma de 25 millones de pesos para el asfaltado de las calles de Jamao, que incluye la colocación de una carpeta asfáltica a las carreteras Hoja Ancha-La Filipina y las caobas Arroyo del Gato. En un servicio especial desde Jamao al Norte, para producciones La Antigua, Rafael Martínez.